Mensajes atrevidos que todo hombre ama recibir antes de una noche de pasión, foto, musclas y eres tú quien inicia una conversación atrevida, él no solo se sorprenderá sino que además le quitarás algo de presión de ser siempre quien tome la iniciativa. Pero no todas las palabras logran encenderlo, por eso te comparto una selección de los mensajes que un hombre ama recibir antes de una noche de pasión, toma nota, 1. Apenas llegué a casa del trabajo y de inmediato me quité el sostén y los pantalones, 2. Hoy quiero descansar, estado sola en casa y en ropa interior, 3. Acabo de comprar la ropa interior más sexy y quiero modelar para ti, 4. Te enviaría una selfie, pero me preocupa que la blusa que estoy usando esté demasiado escotada, 5. Tuve un sueño en el que nos estábamos besando, te gustaría hacerlo realidad, 6. Quiero tu opinión, ¿crees que me vería mejor con una tanga negra o roja, 7? Hace demasiado calor y quiero quitarme toda la ropa, 8. Cada que me acuerdo de ti tengo pensamientos hot, 9, voy a dormir desnuda otra vez, te gustaría acompañarme, 10. En tus fotos en Facebook te ves como todo un galán, pero eres mucho más sexy en persona, 11. Tuve un sueño sexual anoche, ¿quieres que te lo cuente?, 12. Deberías ver mi nuevo traje de baño, no deja mucho a la imaginación, 13. Quiero divertirme en la cama esta noche. Algunas ideas, 14. Deberías venir más tarde, nadie más está en casa, 15. Apuesto a que ves o mejor que tú, ¿quieres comprobarlo?, 16. Acabo de llegar del gimnasio y estoy tan adolorida que necesito un masaje de cuerpo completo, 17. No es por presumir pero mis senos se ven tan bien hoy, desearía que pudieras verlos, 18. Mi cama es muy suave, y ni siquiera se escuchan los resortes, 19. Te estoy enviando mensajes de texto desde mi baño de burbujas, 20. Me pregunto qué pasaría si estuvieras en la cama conmigo ahora mismo. Gracias por ver el video.